A nosotros es un jueves de belleza y como siempre le damos los buenos días al doctor Emilia. Doctor bienvenido. Hola buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a hablar de un tema delicado para la cirugía plástica que tiene que ver con los implantes de glúteos. No cualquiera puede hacer un implante de glúteos. Sí, es una cirugía que técnicamente es muy difícil, requiere un conocimiento anatómico preciso porque hay estructuras adyacentes muy peculiares y la técnica por sí solo es extremadamente difícil, requiere de mucha habilidad, de mucha experiencia y llegar a tener resultados son muchísimos años. Entonces, es para cirugía plásticos, no es para ninguna otra persona que no sea un cirugía plástico porque los resultados son catastróficos. Sin embargo, nosotros somos un centro de cirugía plástica de alto nivel y ahora estamos en el punto que estamos operando pacientes complicados de otros casos. Si ustedes tienen un implante de glúteos y está complicado, vengan con nosotros, ya tenemos la solución y podemos arreglar en el 90% de los casos casi cualquier resultado de implante de glúteos, ¿verdad? Sí, yo he visto y se lo he dicho, doctor, trabajo realmente muy mal hechos en donde la persona llega hasta a deprimirse porque no es el resultado que están buscando, ¿verdad? Sí, a diferencia de la madera de la maria, bueno, ahí es más de precisión, pero aquí es muy difícil, aquí tienes, estás a tres o cuatro centímetros del nervio obturador, que es el nervio o uno de los que te da la actividad motora de tu miembro inferior. Si tú lastimas, imagínate, puedes provocar parálisis o puedes provocar un sangrado terrible. Puede haber consecuencias serias. A cuatro centímetros de la región anal, ¿no? Este es un área difícil, afortunadamente es para, solamente para los fijos plásticos. Para expertos, ¿no? Doctor, vemos aquí, son implantes, ¿verdad? Les traje las cuatro posibilidades de formas de implantes de glúteos, no existen más en el mercado. Entonces, el más popular es el implante redondo, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? El implante redondo es el más común. No, vamos a poner en esta cámara. En medio, ok. Es el más común porque normalmente los glúteos son simétricos y va a tener que ver, tiene que ver con la estructura ósea que tú tengas, o sea, el implante que yo voy a escoger no es el que yo quiera, sino cómo está tu estructura ósea, tu pelvis, y la pelvis está forrada por un músculo que se llama glúteos máximos y yo voy a, depende del diámetro de tu glúteos máximo es lo que voy a escoger. Entonces, normalmente redondos, ese es un modelo no tan nuevo, es más antiguo, y este modelo es también redondo, pero es un poquito más sólido, lo tocas. Entonces, lo usábamos antes, ahora no tanto, y esos dos modelos o los ovales, este particularmente, lo uso para hombres porque a diferencia de las mujeres necesito glúteos, glúteos redondos, necesito glúteos cuadrados. Me gusta mucho más para hombres. Y este oval diferente lo uso cuando tenemos un glúteo que tiene una oquedad o que tiene... ¿No te has fijado cuando una mujer tiene unos leggings que se ve como un hoyito? Ah, bueno, entonces me permite colocarlos en diferentes posiciones y rellenar estas... Hacerlo... ¿Qué se busca en la perfección del glúteo? Ah, es muy sencillo. Los glúteos son redondos, no importa cómo los veas. Si una mujer está... Si una revista está acostada, de pie, mientras más redondez se vea, eso es lo que estamos buscando, redondez. No estructuras cuadradas, no estructuras que voten. Una redondez, así simple y sencillo. Veo una revista de una mujer que está en bikini... Y de las más guapas. Y vas a ver cómo está redondito. O si tú ves un perfil de tres cuartos, ves que la cintura se hace, es una concavidad y luego una convexidad, pero que hay armonía entre la concavidad y la convexidad y no un escalón, ¿verdad? ¿Qué es lo que luego vemos? Eso, eso... Entonces, redondez, no importa cómo lo veas. Y vamos a ver uno de tantos ejemplos. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver en pantalla estas imágenes. El paciente requiere una preparación especial y... A ver, aquí estamos. Sí, el paciente es muy delgadito, entonces voy a hacer un poquito de liposucción y no tengo suficientemente grasa para colocar implantes. Parecía que la cadera está bien, pero cuando lo vemos de tres cuartos, la siguiente... Ahí se va a apreciar mucho mejor. Sí, de tres cuartos vemos que hay mucha deficiencia de glúteo, pero sin embargo tiene un glúteo máximo que está grande y amplio, entonces podemos colocar un implante de mediano volumen. Ahí lo vamos con... No hay proyección, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a hacer poquita liposucción, muy poquitita, y vamos a colocar un implante de 300 centímetros. Ahí es donde entra la técnica, ¿no? Del conocimiento. No hay cicatrices, no hay evidencia de nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa después de... Wow. Mira. Sí, no, sí. Redondez, no importa cómo la veas. O sea, podemos checar en la anterior-posterior y si lo vemos en la... No, sí, es que se levantó totalmente el glúteo. Claro, pero aparte tú no puedes saber que hay un implante ahí. No, yo no pensaría, ¿eh? La siguiente, por favor. Es redondo, o sea, no hay ningún escalón, no hay evidencia, no hay... Digo, una forma fácil es levantar una pierna y darnos cuenta si... No, pero ahí puedes traer el super bikini y no pasa absolutamente nada. No, de nada. La siguiente, por favor. Es redondez, es este... Es una técnica difícil, extremadamente... Ella ya puede lucir esos livais que todos queremos que se vean redonditos. Nosotros somos una área especialista en contorno de glúteos, ya sea con grasa o con implantes y tenemos mucha experiencia, tenemos excelentes resultados y nuestro índice de complicaciones es extremadamente bajo. Por no decir, nunca puedo decir que no exista, pero es mínimo, menos del 1% tenemos de complicaciones. Si existe flacidez en el glúteo, doctor, ¿también con esas técnicas sirve? Podemos hacer otra cirugía diferente para glúteos, pero sí, podemos hacer un levantamiento de los glúteos con una cirugía, pero es otra... Es otra técnica totalmente. Pregunto porque también hay personas que les da pena ponerse ciertos livais o leggings porque tienen esa flacidez en el glúteo, ¿no? O son grandes los glúteos. Sí, lo puedes mejorar en muchos sentidos. Pero implantes es una cirugía seria. Si usted tiene un mal resultado por implantes de glúteos, venga con nosotros, tenemos la solución para usted. Exactamente. Se puede lograr eso que siempre... Digo, si tú vas a un cirujano es porque lo que buscas es armonía. Así es. Es belleza, ¿no? Así es. Pues siéntase bien, véase bien y bueno, ahí están apareciendo en pantalla todos los datos que usted necesita. Doctor, ¿algo más que quiere usted agregar? Pueden venir a una consulta complementaria. Nosotros no cobramos nada y podemos hablar su caso y decir las opciones y usted ya puede pensar qué es lo que más le conviene. Decidir, háganlo con los expertos. De verdad, mire, aparte de la autoestima, hay serios problemas de salud que se complican cuando no vas con los expertos. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.